Al fin sucedió, al fin está aquí, al fin lo tengo después de tantos años Ya tengo mi nueva PC Gamer Claro, al fin sucedió, ya tengo la PC Gamer o la PC para el trabajo de Twitch y de crear contenido La verdad estoy contento porque gasté una cantidad que no es tan considerable para lo que me va a funcionar Como muchos saben, ya llevo más de dos años haciendo stream Y en esos dos años no cambié la computadora, o bueno, laptop que utilizaba Y sí, exactamente, desde que inicié hasta estos últimos días estuve utilizando una laptop Rápido te comparto qué componentes tenía esta laptop Ryzen 3 3300U, 12 GB de RAM, 128 en estado sólido y 1 TB de disco duro Y pues eso es lo que tenía la laptop que me estuvo funcionando estos últimos dos años Ahora pasando a mi nueva computadora, yo la armé completamente solito Y quiero platicar un poco de mi experiencia Desde el principio la experiencia digamos que es algo linda y mala a la vez Porque de principio cuando pedí las piezas, pedí todas las piezas, todos los componentes por separado Fue complicado porque las cosas no llegaban todas juntas Llegaban un día después que el otro y así, cosas por el estilo Pero en realidad eso no es un problema, es más que nada mi experiencia Porque a mi me gusta tener las cosas ya todas juntas Lo más rápido posible y hacer todo lo más rápido posible Pero en sí el armar la computadora que es lo difícil La verdad, la verdad, lo único creo yo difícil para armar la computadora Número uno es poner bien el procesador Tanto AMD como Intel tienen diferentes sockets El socket es donde pones el procesador en la placa madre Y por ejemplo si pones un procesador mal de AMD Lo que pasa es que como tiene los pines por afuera Puede que los pines o algún pin se doble Así que siempre hay que agarrar con muchísimo cuidado los procesadores de AMD También al conectar los cables de alimentación de la fuente de poder a todos los componentes También puede ser algo complicado porque no sabes cómo acomodarlos Porque no alcanzas a meter la mano Porque tienes que pasar un cable por acá, por acá Digamos que es lo más estresante pero no es difícil Lo único difícil es eso, poder llegar a ese lugar Y si tienes manos grandes o tu computadora El gabinete es muy pequeño Pues va a ser realmente difícil y puede que tenga los cables un poco revueltos Junto con este punto también es el revoltijo de cables que puedes llegar a tener Yo al principio pensé que acomodar los cables era fácil Pero no, le tienes que dedicar tiempo Es todo un arte acomodar los cables en la parte de atrás del gabinete Y a ver, ¿yo recomendaría armar tu propia PC? La verdad es que sí, la verdad es que sí Conviene bastante armar tu PC por dos simples razones Primero aprendes tú a cómo van las cosas, dónde se conectan, dónde van los cables Para qué son los cables, dónde acomodar los componentes y todas esas cosas Porque si tienes planeado actualizar la computadora con nuevos almacenamientos Con nuevos componentes o cosas por el estilo Para que sepas ya dónde están las cosas, cómo las puedes acomodar, qué cables son Y que no tengas que pagarle a alguien más para que te haga un simple trabajo Como poner un almacenamiento Ahora vamos a los componentes De procesador tengo un AMD Ryzen 5 5600G Este tiene gráficos integrados, son gráficos Radeon 7 Para recalcar, este procesador es un procesador de gama media por así decirlo Pero que fácilmente te puede dar un rendimiento bastante, bastante bueno Comparado con las gráficas de la serie 10 de NVIDIA Pero si le llegas a agregar una tarjeta gráfica desde la serie 16 de NVIDIA Hasta la 3050 de NVIDIA te puede funcionar realmente bien Ya si te pasas de la 3050 como la 3060, 3070, 3080 Cosas por el estilo va a haber cuello de botella Este procesador está sobre una tarjeta madre Gigabyte Obviamente Micro ATX que es lo más barato que pude encontrar Bueno, más barato bueno que pude encontrar Es una B450M Alcanzas a 32 GB de RAM en DDR4 Dual Channel Y como esta placa madre, esto es bastante importante Como esta placa madre se hizo para la serie 3000 de AMD Ya está lista para eso Requerirás para la serie 5000 una actualización de BIOS Es realmente fácil De verdad, yo batallé un poquito para buscar y para estar totalmente seguro Pero realmente es fácil Nada más busco un video de YouTube de cómo actualizar esta tarjeta madre Que está en series 3000 o en las mismas páginas de los fabricantes Te salen videos tutoriales de cómo actualizar la BIOS De memoria RAM Tengo dos memorias de 16 GB XPG Spectrix DDR4 a 3200 MHz Y bueno, estas memorias RAM tienen RGB No sé exactamente cómo vienen las imágenes de muestra en las páginas Pero se ve muy bien la verdad Sobre el procesador, sobre el CPU Puse un disipador Aerocool Cyclone 4F RGB Con un ventilador de 120 milímetros Este es un disipador de torre Bastante, bastante bueno Con sus windpipes Y como te dije Tiene un ventilador de 120 milímetros El cual empuja el aire hacia la parte de atrás Tiene una velocidad de 800 a 1800 revoluciones por minuto Y realmente es bastante bonito De principio le puse una SSD Team Group De 480 GB SATA 3 2.5 pulgadas de tamaño Básicamente es un SSD en forma de SATA 3 No es NVMe ni nada por el estilo Y también le agregué un almacenamiento Se me estaba olvidando Un almacenamiento de 2 TB barra CUDA A 7200 revoluciones por minuto Este es un disco duro Obviamente no es un SSD Y pues si, 2 TB es digamos bastante almacenamiento Pero quiero poner bastantitos juegos Y lo voy a utilizar para bastantes cosas También le agregué un ventilador Ocelot Gaming Este ventilador va en la parte de atrás Para sacar el aire caliente Es RGB pero no es controlable Y es de 120 milímetros A 1200 revoluciones por minuto La fuente de poder es algo realmente importante Porque esto básicamente le va a dar la energía A todos tus componentes Y si le llega a pasar algo Puede que tus componentes se descompongan Así que siempre hay que elegir Una fuente de poder decente No gasté tanto en esta fuente de poder No fue mucho dinero No fue muy poco dinero Está decente como digo Y pues básicamente esta es la fuente de poder Es una Gigabyte P450B 80 Plus Bronze Es de 450 watts más que suficiente Para esta computadora Recomendable, recomendable Es que siempre compres al menos Fuentes de poder 80 Plus Bronze Si puedes comprar una con mejor certificación Está perfecto Ahora todo esto ¿Dónde demonios lo monté? Pues lo monté en un gabinete Que en lo personal me gusta bastante Es un gabinete de Jayan Heysen 2500 Es con ventana obviamente Es una Mid Tower Puedes poner Micro ATX y Mini ATX Con USB 3.0 Es color blanco Ya contiene 3 ventiladores En la parte de enfrente Que están acomodados para meter aire Y realmente está muy bonito El lateral me gustó bastante No me gusta que de un lado Debajo de donde ves los componentes Se puede ver el logo de Jayan Pero bueno Le puedo poner un sticker O algo por el estilo para taparlo Efectivamente un gabinete color blanco ¿Por qué color blanco? Porque me gusta como se ve Y aparte quería dar la contraria La mayoría de las personas Tienen un gabinete color negro Y realmente los gabinetes colores negros No luce nada Solamente por el RGB que tienen Y yo a la neta quería presumir Quería enseñar Que haría que cuando viniera gente Y vea No manches Si tienes una computadora Se vea una cosa Bien bonita De color blanco Claro Se puede ensuciar fácilmente Pero ¿Qué importa? Eso se limpia Recuerda que si te está gustando Este video Te puedes suscribir Y darle like Para subir más cosas De este estilo Para compartir lo nuevo que tengo Para compartir Que componentes tengo Y todas 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 esas cositas Si te está gustando Te está siendo útil Te está dando en camino Para tu nueva PC Suscríbete Y dale like Ok Y entonces ¿Por qué tengo estos componentes? ¿Por qué escogí estos? Muy bien Primero Primero Con la memoria RAM Voy a explicar Ok Tengo 32 GB de RAM A 3200 MHz ¿Por qué demonios Utilizo esto? Pues bueno Lo voy a utilizar O lo escogí Debido a que Hago diferentes cosas Hago streams Edito videos También a veces Hago renders En Blender Quiero mantener Varias cosas abiertas Mientras estoy en stream Y como tengo un procesador Con gráficos integrados Quiero darle Los GB de RAM Necesarios Dependiendo de Lo que la tarjeta madre Permita Para que funcione bien Su tarjeta gráfica integrada Se sabe Se sabe bastante bien Que la memoria RAM No es lo más importante Para que una computadora Vaya realmente rápido Pero si es fundamental Ya que Mientras estás editando Mientras estás haciendo Ciertas cositas En Blender Y cosas por el estilo Que necesites Agarrar archivos Y estar moviendo Muchas cosas A la vez Por así decirlo Se necesita suficiente RAM El procesador Ryzen 5 5600G Creo que no tengo Que dar una explicación De por qué esto La verdad El procesador Está muy bien Muy bien Para hacer este tipo De cosas En lo personal Creo que está bien Tener este procesador Para iniciar Por así decirlo O si quieres hacer Tu primera inversión Importante Cuando empiezas A crear contenido Creo que este procesador Es lo suficientemente bueno Para que lo uses Para que lo inviertas En esto Y no tengas que gastar Unos 40 mil pesos 30 mil pesos 50 mil pesos En el tope gama Cuando sabes Que este camino Va a ser realmente largo Y la inversión No se va a regresar O bueno No se va a regresar Rápido Pero bueno Si el dinero Para ti no es el problema Cómpratelo No hay problema Ahora Me han dicho Que el disipador Que tiene Es realmente raro Es una cosa gigantota Si es gigantota Y porque lo compre Bueno Número uno Mi cuarto Se calienta bastante Y como se Que van a haber momentos En los que mi cuarto Va a estar caliente Pero voy a tener Que utilizar A un poder Bastante alto El procesador Dije Mejor Le invierto En la temperatura Del procesador Y la verdad Es que este disipador Que no es El tope de gama Pero es lo suficientemente bueno Es bastante mejor Que el disipador Que tiene el procesador De stock Este la neta Funciona bastante Mantiene el procesador Lo suficientemente frío Y pienso que esto No me va a dar problemas Por lo menos En un par de años Y el último punto De este apartado Es que También Si tengo Un terabyte De almacenamiento En disco duro ¿Por qué dos terabytes? Por lo mismo Hago contenido Voy a hacer videos De con mejor calidad Van a pesar más Y voy a necesitar Más espacio Que de hecho De hecho Quería comprar Un almacenamiento De cuatro teras Pero si era Bastante Bastante Menos Potente Ahora Por estas razones Que te acabo de dar Porque voy a crear Contenido Obviamente Con esta computadora Los recomiendo Definitivamente 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 Si Por eso estuve Bastantes semanas Y varios meses Investigando Y viendo Precios Y viendo Que es lo que me puede Funcionar Viendo otros youtubers Viendo otros Armados Que tenían otros youtubers Y cosas por el estilo Para ver si esto Que me quería armar O para ver Que me quería armar Para grabar Contenido Para hacer contenido Y todo eso Ok ¿Y cuánto me costó Este bicho? Es realmente importante El costo Ya que En otros lugares Cuesta más Su costo fue De 10.500 pesos Mexicanos O 525 dólares Estadounidenses Ahora Este precio Fue bastante Bastante bueno Y bastante Bastante justo Ya que en otros lugares Esto me hubiera costado 12.000 O 13.000 Pesos Y bueno Esto es básicamente Lo nuevo que tengo Mi nueva computadora Es lo que he estado actualizando Obviamente tuve que hacer Otras cosillas Que no mencioné Tuve que comprar Un par de cosillas Para conectarlo Para ponerle Una pasta térmica adicional Que realmente No me sirvió de nada Y uno que otro acomodo De igual manera Si quieres ver exactamente Cómo se va a ver Todo mi setup Espérate Para el siguiente febrero En el cual Voy a grabar El video De cómo se ve Toda esta belleza Espero que te haya gustado Espero que te haya servido De alguna manera Y si es así Recuerda suscribirte Y darle like Y darle a la campanita No sé dónde lo estás viendo Tal vez te salga La campanita acá arriba Tal vez acá abajo Pero darle a la campanita Se me cuidan Se me portan bien Chamacones Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!